Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queremos saludarlos, amigos, como cada día, siempre deseando la bendición del Señor para cada uno de ustedes que nos acompaña día tras día, aquí a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Este es su programa, Creed en sus Profetas, el programa dedicado al estudio, a la profundización de las Sagradas Escrituras, un capítulo por día, pero lo hacemos acompañados de la palabra profética más segura que es los consejos que Dios le dio a Elena White. Y al hacerlo también siempre les deseamos que el Espíritu de Dios pueda acompañarlos. Para esta linda tarea nos acompaña, ustedes ya lo conocen, líder de la Iglesia en Sudamérica, Pastor Bruno Razo. Un gusto saludarte, Pastor Eber, un gusto siempre saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos y agradecer porque nos dejan estar un ratito en la vida de ustedes acompañándoles por unos minutitos con un deseo, ¿no? El deseo de que estas pocas expresiones que compartimos puedan acompañarle permanentemente en este día y en la vida. Y hoy con Ecclesiastes capítulo 4. Ecclesiastes 4 es una cantidad de consejos muy buenos que está reuniendo Salomón, como ya lo habíamos mencionado al principio, en los días anteriores, está escribiendo, haciendo una especie de recuento de su vida. Y entonces hay una parte que es muy conocida en este capítulo 4 de Ecclesiastes. Ecclesiastes, él como que está diciendo, yo me volví, miré todas las cosas que se hacen aquí en esta tierra. Él dice, debajo del sol hay lágrimas de los oprimidos, que no tienen quien los consuele. Y este es un tema recurrente en la Biblia y también en cada una de las sociedades humanas, el tema de las lágrimas de los oprimidos. Y algunos dicen, bueno, yo no tengo el tiempo, no tengo el dinero suficiente, que las instituciones se encarguen de los más pobres. ¿Quién debería o quién debe cuidar, ayudar a los oprimidos? Es muy buena pregunta, porque nosotros siempre pensamos que la sociedad, la iglesia, la gente, ¿no? Alguna institución. Siempre otro tiene que hacer algo. Claro. Mirá lo que escribió Elena de Juay en el libro Dios nos cuida. Cada cristiano, si está bien, la familia, la iglesia, la institución, que tiene un fin benéfico, tiene que hacer su parte. Pero cada persona, cada cristiano, si yo me llamo cristiano, soy un seguidor de Cristo. Entonces, mi conducta, mi comportamiento tiene que guardar relación con mi nombre, con mi identidad. Cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo. No solamente en su pureza inmaculada, sino en su paciencia, cortesía y disposición amigable. Era firme como una roca en lo que atañía a la verdad y al deber, pero era invariablemente bondadoso y cortés. Su vida fue una perfecta ilustración de la verdadera cortesía. Tenía siempre una mirada amable y una palabra de consuelo para los necesitados y los oprimidos. O sea, él era firme, era correcto, era justo, era verdadero, era la esencia, la imagen del Padre. Y al mismo tiempo, porque era la imagen del Padre, era cortesía, era bondad en sus gestos, en sus palabras, en sus movimientos. Siempre buscó servir, buscó sanar, buscó predicar, buscó perdonar, buscó ayudar. Y hay ejemplos así muy dramáticos en la Biblia. Los mismos fariseos terminaban acusando a Jesús y dicen, este se junta con los pecadores, come con los inmundos. Cuando sanó al leproso, antes de hablarle, lo tocó. Nadie lo tocaba. Antes de hablar, antes de transmitir esperanza con lo que hablaba, lo tocó. Y ese toque ya fue para el leproso un llamado a atención, ¿no? Fue un, no un llamado a atención, fue un aviso de que Dios estaba interesado en él. Habían hecho con él lo que su familia ya no hacía. Entonces nosotros necesitamos también, si nos llamamos cristianos, tener las acciones y las actitudes que Cristo, como nuestro ejemplo y modelo, tuvo en su trato para con los demás. Una cosa es mezclarse y compartir el pecado del otro, ¿no? Claro. Y otra cosa es mezclarse para ayudar al otro a resolver su problema de pecado, a salir de su situación y a tener una vida diferente. Jesús se encarnó en la naturaleza humana, pero mantuvo la pureza. Tenemos que identificarnos con las personas, pero sin contaminarnos con el pecado. Gracias, Pastor. El libro de Eclesiastes está hablando también de diferentes situaciones y él está hablando ahora de un muchacho. Y él hace una comparación, hace una analogía. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Y aquí quisiera que nos presente alguna cosa respecto a los consejos. ¿Por qué deberíamos aceptar los consejos y mucho más los consejos de Dios? Bueno, porque ahí está la sabiduría, ¿no? Si Dios es el que más sabe, el que mejor sabe y el que más me quiere, ¿cómo no voy a aceptar sus consejos? Elena de Juárez escribió de esta manera, Las advertencias y los consejos de Dios son claros y positivos. Cuando al leer las Escrituras vemos el bien que resulta de la unión y el mal que produce la desunión, ¿cómo podemos negarnos a recibir la palabra de Dios en nuestros corazones? La suspicacia y la desconfianza son una mala levadura. La unidad atestigua la potencia de la verdad. Así que si nosotros queremos tener ese espíritu de Cristo, tenemos que aceptar sus consejos. Si queremos ser sabios, nada mejor que ir a la fuente de sabiduría. Por su experiencia, por su poder, por su amor, por la esencia, porque la Biblia dice que Dios es amor, no solamente tiene amor. Así que es un consejo sabio de a el que más me ama. ¿Cómo rechazarlo? Claro. Estaba recordando las palabras de Pablo a su joven discípulo Timoteo cuando le decía, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí Lena White hace una pregunta, prácticamente, solamente hay una respuesta. ¿Cómo alguien podría negarse a recibir la palabra de Dios? Es una pregunta retórica. Solamente puedes contestarla con un sí y con un no. Claro, porque dice, ¿a quién se le ocurre? ¿En qué cabeza entra negarnos a algo que es valioso, a algo que es puro, a algo que proviene de la fuente del amor, de la fuente de sabiduría, de la fuente de poder, que sostiene los mundos, que sostiene los universos? No sé, es como el niñito que se niega a aprender cuando la enseñanza viene de parte de la madre, del padre o el alumno que se niega a aprender de lo que el profesor está listo para enseñarle. Claro. Bueno, realmente, queridos amigos, nosotros tenemos consejos tan claros y positivos de la palabra de Dios. Mientras meditamos en esto, dedicamos unos instantes para unos consejos muy importantes y enseguida volvemos. Mientras meditamos en esto, ¿Qué tal? ¿Estás enamorando? ¿Estás con pareja? Pues escucha la cita que tengo para el día de hoy. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. Si hay un tema que debiera considerarse con mente serena y juicio desapasionado, es el tema del matrimonio. Si alguna vez la Biblia es necesaria como consejera, es antes de tomar un paso que unirá a dos personas por toda la vida. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Esta cita tú puedes encontrar en este libro maravilloso, Carta para Jóvenes Enamorados, escrito por Elena G. de White, una autora conocida mundialmente. Te invito a que tú puedas adquirir este material y que no se pierda de tu biblioteca personal. Si te gustan la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecemos su presencia y también su fidelidad. Estamos retornando con un consejo más para ustedes. Solo invitarlos a que nuestra actitud frente a la palabra de Dios y frente a sus consejos sea la misma que tuvo Jeremías. Jeremías dijo así, «Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y por alegría de corazón». Tengamos esta actitud frente a cada consejo de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, Señor, ayúdanos a reconocer el poder, el amor, la sabiduría que hay detrás de cada una de tus palabras y danos la sensibilidad, no solo para escuchar, sino para incorporar ese mensaje a nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos por acompañarnos como cada día. Esto ha sido Creer en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana a través de la señal del nuevo tiempo, la señal de esperanza. Creer en sus profetas.